El Reino Unido supera los 100.000 muertos por coronavirus. La cifra oficial de fallecidos por COVID en el país desde que comenzó la pandemia supera este martes la barrera de los 100.000. Concretamente alcanza el número de 100.162 defunciones por la enfermedad. El ministro de Sanidad Matt Hancock ha afirmado que la cifra de muertos que ha dejado la pandemia en el Reino Unido es abrumadora y ha alertado de que todavía queda por atravesar un duro periodo. No obstante, el Ejecutivo ha notificado este martes 20.089 contagios más, lo que implica una reducción de la cifra diaria de infecciones por cuarta jornada consecutiva. La cantidad de pacientes hospitalizados con coronavirus en el país se mantiene por encima de los 37.000, cerca del doble de lo que se registró en el pico de la primera ola a mediados de abril.